Papitos, bueno papitos, me alegra saludarlos nuevamente. En esta nueva experiencia estaremos divirtiéndonos mucho, ya que en Integradas estaremos viendo lo que son los medios de transporte, los colores, las frutas y muchas responsabilidades que tendrán los niños en sus rutinas diarias. Nos estaremos viendo muy pronto en nuestros videos, los quiero mucho. ¡Muchos saluditos!